en el colegio, y no para estudiar precisamente, él es el consejal Maximiliano Santini. Maxi, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Raúl, buen día al equipo de radio, buen día a la audiencia. Bueno, ¿estás a bordo de tu auto o ya descendiste? ¿Estás pronto a entrar a algún acto, no? No, acabo de cerrar la puerta y bueno, le pedí acá a un amigo que estaba afuera, y avisaron cuánto era en la puerta, así que estamos, porque está por iniciar el acto acá en la Escuela 6, y bueno, vine a ver a mis peques que bailan y actúan. Bueno, no hay que perderlo eso, por supuesto. Maxi, hace unos días veíamos en algún trabajo de comisión, no sé si estás al tanto, pero no hemos podido hablar con Luca Ventoso, con quien queríamos dialogar un poquito, sobre algunos temas que habían generado alguna controversia, por ejemplo, el tema de la cesión del predio a los peruanos, y también de los pescadores, la cooperativa de pescadores. ¿Se ha avanzado un poco con eso? ¿Se va a volver para atrás con la cesión de este predio? ¿Cómo es el tema? Bien, en primera medida lo que han subido para esta cesión, o sea, esto es lo que se había solicitado, es que, bueno, quienes habían cometido el error, o sea, trabajen en subsanarlo, ¿no? Así que el primer paso que es en esta sesión es la derogación. Hasta ahora no nos han mostrado que hayan estado trabajando en otra opción, ¿no? Se había hablado otra vez de que, no sé, de trabajar en un alquiler, ver de qué forma lo querían encuadrar para que la cesión del espacio sea posible sin tener los dos tercios de los votos. Bueno, también la realidad es que lo único que pedía Propin, por ejemplo, en el caso de la cooperativa de pesca, era trabajar un poco más en el proyecto, era sentarse a poner un poco más de consenso en algunas cuestiones, sobre todo en el abuso de las cuestiones. O sea, si bien uno acompaña lo que es la cooperativa de pesca, bueno, a veces capaz que no entiende como que en algunos puntos se termina excediendo los permisos que tenían y, bueno, termina siendo casi un balneario más sin brindar sombra, ¿no? Claro. A ver, ¿qué tengo que deducir? ¿Que vos no estarías de acuerdo con la renovación del convenio? Nosotros estábamos de acuerdo, por ejemplo, por eso te digo, si vamos, vayamos por parte, en el caso de la cooperativa de pesca, nosotros como bloque no estábamos en contra de darle el comodato, estábamos en contra de la forma en que se manejó, o sea, esto, recordemos que en ese momento, cuando se termina votando y que se votó mal, la cooperativa ya había estado una temporada sin tener un comodato, o sea, ya estaba en infracción, entonces, bueno, la verdad que el apuro no solucionaba nada porque no era que había que definirlo ya porque si no entraba en infracción. Ya estaba en infracción, había pasado la temporada, la actividad del invierno es totalmente distinta de la cooperativa que la del verano, entonces, bueno, en ese momento lo que habíamos planteado es ¿por qué no nos sentamos con la parte? Hablamos de las quejas de los vecinos, cuando algunos se quejan por una cuestión de que termina habiendo un comercio en un lugar donde tiene que haberse una cooperativa, donde se termina comercializando pescado que no es directamente de ellos, bueno, hablemoslo con ellos, sepamos realmente qué es lo que quieren hacer, hasta dónde son los alcances, y generemos una herramienta que realmente diga la verdad de lo que está sucediendo. O sea, ese era el punto en el que estábamos trabajando, por eso nosotros en ese momento no acompañamos el comodato, nada más que absteniéndonos. O sea, si estuviésemos en contra de entregarle un espacio a una cooperativa de pesca o a una colectividad, iríamos en contra, no vamos en contra por esta cuestión. Nosotros cuando nos abstenemos es porque a nuestro criterio, como fue en su momento la publicidad u otras cosas, le falta trabajo, y a veces se hace apresuradamente las cuestiones por devolver un favor político o por alguna otra cuestión que a veces tenemos la duda, ¿no? Bueno, situación complicada porque la cooperativa nació como tal y según la vista o la mirada que ustedes ponen, hoy estaría tergiversando un poco la idea, ¿no? Si hay quejas, claro, hay quejas de los comerciantes y probablemente habría que escuchar la versión de ellos, ¿no? Que es lo que ustedes solicitan. Es que totalmente, lo único que falta es falta de diálogo, o sea, es lo que ha faltado, por eso creo que en el caso de la cooperativa de pesca el problema es súper subsanable, o sea, sentando las partes, hablando, dialogando, y llegando a realmente un camino que coincida entre lo que se tiene autorizado con lo que se puede hacer y que de ahí en adelante se empiece a cumplir esa cuestión, o sea, esto por eso digo, es muy simple, de hecho yo he tenido un contacto con la gente de la cooperativa de pesca, no me pude juntar, pero esto se lo quería explicar claramente yo, si bien en reuniones dentro del consejo se le había planteado cuáles eran las inquietudes, pero bueno, de un día para el otro surgió esto de resolverlo rápidamente, se subió a sesión, y bueno, y ahí fue cuando surgió esta cuestión que bueno, nosotros lo único que dijimos, bueno, de esta forma no lo vamos a acompañar en este momento, y después bueno, la irregularidad que ya contamos, se termina votando, una ordenanza sin tenerlo correcto, y bueno, y se avanzó en esta desproligidad, que termina pasando esto, o sea, ahora quienes avisaron que estaba mal, que se estaba llevando mal el accionar y todo, a veces terminamos siendo como los culpables de todo esto, o sea, somos los que hicimos las cosas bien, los que avisamos que se estaban equivocando, reiteramos que no nos equivoquen, y ahora todos nos miran como, no, no, es la culpa de Propin, o sea, es muy loco, si se deroga, claro, porque si se deroga, va a quedar como que se ha derogado por culpa de ustedes. Sí, bueno, eso es lo que ellos quieren ver, o sea, la realidad es que, es lo que nosotros dijimos, buscamos una solución, y para ellos la solución hoy debe ser, porque tal vez algún sector querrá hacer un poco de circo con esto, y la semana que viene saldría a decir, tuvimos que derogar esto por culpa de Propin, bueno, la verdad es que tuvieron que derogar esto porque estaba mal hecho, hay que aclarar esto, y en vez de buscar solucionar definitivamente la cuestión, lo primero que hacen es taparse ellos, cubrirse, o hacer esta maniobra política, lamentablemente nos pasa eso, la mezquindad llega a todos lados, y en vez de preocuparse porque la sociedad tenga soluciones, nos preocupamos porque cada uno quede bien ante la sociedad, creo que cuando se revierta esto, es cuando realmente PINAMAR va a empezar a salir adelante. ¿Ha habido algunos cambios? Te saco de este tema y te llevo a otro. ¿Ha habido algunos cambios con respecto al proyecto del código de publicidad? Sí, la misma es prioridad que con esto que estamos hablando, sí hubo un par de cambios, el código de publicidad, recordemos el día que se votó, también se votó de forma apresurada, sin haber tenido el trabajo a nuestro criterio, a conciencia y apropiado, escuchando todas las partes, bueno, hoy vuelve a pasar lo mismo, surge a las apuradas, de una semana para la otra hay que resolver un montón de cuestiones, nosotros como bloque, como siempre, tratamos de aportar todo lo que vemos que es necesario, planteamos todas las modificaciones, en algunas nos escucharon, en otras no, pero bueno, nuevamente se vuelve a tratar algo tan importante como es, regular toda la publicidad de un partido, uno de los ingresos más importantes que genera en el verano PINAMAR, y se quiere resolver en 10 días, algo que realmente es importante y hay que trabajarlo, pasó en el verano cuando se les ocurrió derogar la ordenanza que prohibía la publicidad de alcohol, el artículo que prohibía eso, y en ese momento dijimos, ¿por qué no se deroga por el verano? Porque era por un evento, querían poder hacer un evento, acompañemos que la municipalidad pueda recaudar un evento, hagámoslo por el verano, y en marzo sentémonos a ver el proyecto, porque la verdad que si se votó una ordenanza, donde la habían acompañado todos, supuestamente, con distintas acciones, o sea, hoy empezar a derogar cuestiones, me parece que no es prolijo, y bueno, la respuesta a veces, no, no pasa que en ese momento pusimos eso porque era para que Germain acompañe con el voto, y la verdad que es súper desprolijo estas cuestiones, y es lo que digo, entonces se terminó votando una herramienta, donde tenía un poquito de cada uno para que tengan los votos, la verdad que no es la forma en que hay que legislar en Pinar Marcos. ¿Y qué, vuelve a comisiones esto? ¿Se vuelve a tratar? No, 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 hoy se votan, hay más o menos 13, 15 modificaciones, algunas son importantes, otras por lo menos fuimos escuchados, se modificaron a favor, o sea, pero la realidad es que hay que sentarse y seguir trabajando en ese código de publicidad, que bueno, primero que fue basado en un código en Mar del Plata, que hoy ya lo derogaron casi completamente, entonces, bueno, la verdad que si vamos atrás de Mar del Plata, siguiendo los pasos, como fue en ese momento, cuando se trajo la misma herramienta de Mar del Plata, bueno, tenemos que ir dando cuenta que ellos ya se dieron cuenta que se habían equivocado, bueno, empecemos a corregir los horrores. Bueno, ¿qué tema, no? Porque ya estamos pensando en la temporada, ¿no? No hay mucho tiempo de debate, de investigación. Por eso, lamentablemente es así, pero no son los momentos donde hay que plantear modificaciones grandes a estas cuestiones, o sea, esto la verdad es un tema importante, y necesita trabajo a conciencia, que amerita escuchar a todas las partes, que realmente te aporten, saben del tema, porque uno como legislador puede tener la mejor de las voluntades, pero la verdad que no siempre tiene la decisión correcta con todos los temas, entonces la verdad que ser asesorado siempre es bueno, y en 10 días no podés llegar a ser asesorado, o a escuchar a todos los que involucra cada cambio que uno hace en estas ordenanzas. En este caso, los cambios más importantes pasan por todo lo que es espacio público. Bueno, esperemos que el municipio pueda recaudar de mejor manera, porque es uno de los recursos importantes que genera este municipio, toda la publicidad en verano. Así que, esperemos que estos pequeños cambios les sirvan para la licitación, y para la venta de los espacios públicos de este verano. Espacios públicos que irán a tener algún cambio, porque algunos de ellos estaban laterales a los balnearios, y hoy con la indefinición que hay todavía, hay algunos proyectos que se están cambiando, ayer hablábamos con Javier Mendía, y todavía tenemos un frente marítimo bastante verde, ¿no? Sí, sí, está bastante verde, le falta, pero bueno, con respecto a esto de los espacios públicos, recordemos que la licitación del año pasado era por dos años, así que todavía no se puede modificar nada de eso, sí se puede trabajar en los que no tuvieron oferta, el año pasado hubo muchos que no tuvieron oferta, y en los que hoy quieren atacar la licitación, y en esos, en algunos, por ejemplo, también ordenar unos espacios flotantes que se han generado mediante decreto del Ejecutivo el año pasado, bueno, incluirlos en esta ordenanza, por eso se está emprolijando lo que venía muy desprolijo, ¿no? Maxi, desearle de nuestra parte un feliz día de la madre a tu esposa, y te dejamos en libertad para que puedas ir a ver a tus hijos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, y lo mismo para las madres de todos quienes están escuchando, todas las madres pinamarenses que tengan un excelente fin de semana y un hermoso día de la madre. Muchas gracias. Gracias, Maxi, nos vemos. Ahí estuvimos con el concejal de Propin, Maximiliano Santini.